Le pedimos la declaratoria de desastre de Abasolo. Ya estaba la declaratoria de emergencia, lo que necesitamos es la de desastre. Es difícil porque no ha bajado el nivel del agua. Sin embargo, decirles que hubo mucha disposición de su parte. Es importante esta declaratoria porque es la forma de cobrar los seguros para los campesinos. Y entonces estamos ahorita trabajando fuertemente con ellos. Por supuesto, tocamos el tema del zapotillo y también tuvimos la oportunidad de tocar el tema de seguridad. Muchos temas, ¿no? ¿A qué acuerdos llegamos? Yo lo... Primero, han hablado de un diálogo constante, que eso era lo importante. Tuvimos esta primera reunión, un diálogo, una comunicación fluida, constante. Y así ha sido desde ayer que hemos estado en comunicación en todos estos temas. Segundo, lo invité a que viniera a Guanajuato. Acá nos acompañe en la toma de la Alhóndiga el próximo martes del 28 y lo invitaba solo para ver un poco el tema de desastre. Es natural, les explicaba que no es como en otras inundaciones, en otros lugares. Que llega el agua, sube y al día siguiente ya nada más quedan los escombros. No, aquí dura hasta un mes, un mes y medio, porque no hay para dónde echar el agua, porque el río sigue bajando agua. Entonces, le dijo que iba a hacer un esfuerzo, a ver si nos puede acompañar el martes. Ojalá nos acompañe el martes, pero lo invité. ¿Y se va a iniciar el proceso, gobernador? O sea, si el Estado se iniciará este proceso para que se declare zona de desastre. Nosotros no lo podemos declarar. No, pero la federación, para que la federación lo declare. ¿Qué implica? ¿Más dinero? No, 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 para nada. Nada más los seguros, las aseguradoras. Cuando tienes un cultivo, contratas un seguro. Por si hay un desastre natural, la aseguradora te paga la cosecha, como es el caso. Pero la aseguradora lo que necesita es que la Secretaría de Gobernación lo declare como desastre natural para que te haga válido el seguro. Entonces, es un trámite, digamos. No implica dinero. ¿Cuánto se va a dar esta declaratoria? Él quedó en la brevedad, que le iban a poner Lolo y que ojalá nos tenga noticias pronto el martes.